Amigos de Pasión desde las gradas, bienvenidos. Nos encontramos con la profesora Wendy Villón, estratega del Deportivo Cuenca Femenino. Profe, muchísimas gracias por atendernos aquí. Un gusto para nosotros y bienvenida a la Cámara de Pasión desde las gradas. Bueno, un gusto mío tenerlos acá, chicos. Yo creo que es muy importante el que ustedes nos estén visitando, que las muchachas sientan el respaldo también de parte suya a través de las cámaras, ¿no? No, no, claro, por supuesto, como en la Superliga Femenina y también en la Copa Libertadores. Profe, mañana un partido importantísimo ante Cerro Porteño, que define un paso a semifinales, ya están en cuartos de final. ¿Cuáles son, o más bien dicho, cuál cree que ha sido la clave del Deportivo Cuenca porque se encuentra en gran momento futbolístico y lo plasman los resultados también? Sí, como tú lo has dicho, yo creo que se encuentran por gran momento futbolístico. Yo creo que cada una de las muchachas están pasando por un buen momento y yo creo que eso es importante. Dentro de todo el trabajo que se ha venido realizando con ellas, yo creo que paso a paso hemos ido escalando de buena manera. Esperemos mañana estar concentrada, mucho más concentrada que el partido anterior. Yo creo que ahora necesitamos mucho de esa concentración de parte de ellas, en línea por línea, para poder sacar un resultado positivo. Profe, ¿ya ha tenido la oportunidad de ver cómo juega Cerro Porteño o no todavía? Por video, lo poco que se ve por video, pero no. Tranquilo, sabemos que tiene jugadoras muy importantes como la número 8, la número 9, la número 10, pero que ya hemos tomado nuestros apuntes y las muchachas están claras dentro de esa situación para poder manejarla. Profe, seguramente, bueno, el objetivo de cualquier equipo que juegue estos torneos es quedar campeón, pero usted seriamente analizando a los equipos que tiene enfrente, que también están en cuartos de final y con Deportivo Cuenca, ¿usted cómo le ve al equipo? ¿Lo ve serio candidato para quedarse con la Copa? Estamos trabajando serio. Vamos a ser honestos que este torneo es muy corto y, por ende, tú tienes que ir paso a paso, ir analizando a tus rivales y yo creo que lo que hemos venido haciendo es eso, ir construyendo este camino paso a paso, escalando paso a paso. Yo creo que el partido de mañana nos va a dar un apunte muy importante para las aspiraciones que queremos. Estamos anhelando y hemos trabajado para conseguir esos tres puntos. Esperemos mañana estar clara, ser contundente en el ataque y sacar esos tres puntos importantes que nos va a dar un paso muy importante dentro de todo el trabajo que hemos venido realizando. Claro que sí, profe. ¿Qué decirle también al Ecuador entero que está muy expectante de este torneo? Decirle también al hinchado de Deportivo Cuenca, que lindo acompañamiento también, recalcar en esa final de la Superliga, que la sigue. Y también a la gente de acá, a la gente que les está siguiendo en esta Copa y que quieren que un equipo cotoriano sea campeón, ¿qué decirles? Un mensaje para todos ellos. No, sí, la gente se ha hecho presente con nosotros, con su mensaje, alentándonos que están respaldando el trabajo del equipo, del Deportivo Cuenca. Sabemos que somos Ecuador dentro de todo esto y estamos en representación de nuestro país, de las mujeres que hacen fútbol en nuestro país y, por ende, queremos hacer las cosas de la mejor manera posible porque sabemos que tenemos que llevar esa bandera en lo más alto posible. Profe, ¿y la dirigencia de Deportivo Cuenca está bien al pendiente de ustedes en este torneo? ¿Está ahí acompañándoles, dándoles seguimiento? Sí, sí, sí. Tenemos a nuestros dirigentes acá y la gente allí en Cuenca está muy pendiente del trabajo que hemos hecho, que estamos haciendo. Ellos saben que este trabajo no es solamente de nosotras, sino de todos los que hacemos Deportivo Cuenca, de todos los ecuatorianos, ecuatorianas que juegan al fútbol y, por ende, creo que el trabajo que hemos venido realizando es digno y queremos que toda la gente se sienta orgullosa de cada una de nosotras acá. Claro que sí, profe. Y también parte importante de estos resultados que ustedes están consiguiendo es esa unión de grupo, justamente se les ve que Deportivo Cuenca es un equipo muy unido y esa parte también es trabajable, tanto como desde las chicas como desde el cuerpo técnico. Sí, sí, yo creo que es un trabajo que nos hemos comprometido mucho en todo lo que aspiramos. Yo creo que todas tenemos el mismo sueño y, por ende, somos una familia. Estamos fortaleciéndonos al máximo en todo el sentido, tanto dentro de la cancha como fuera del mismo y, gracias a Dios, yo creo que las cosas nos están saliendo bien en base al trabajo en equipo que tenemos. Profe, y dejando un poquito de lado esta Copa Libertadores, usted con Deportivo Cuenca, una vez que finalice este torneo, ¿va a continuar en el equipo austral o tal vez quizás ya tiene algunas ofertas? ¿Cómo está ese panorama de futuro de Buendibillón? No, no, sí, el objetivo es ese, conseguir el bicampeonato con el club. Estamos en conversaciones, estamos conversando, estamos dejando finalizadas muchas cosas porque no es algo de conversar, sí, ya no estamos analizando muchas cosas porque las aspiraciones que queremos para el año siguiente son bastante grandes dentro de la institución. Claro que sí, profe. Y en Deportivo Cuenca, con sus jugadoras, el poder ofensivo que se ha podido también notar, usted ya me lo mencionó, en Deportivo Cuenca, un gran nivel, tanto como de la jugadora Yanina Latancio y también de Madeline Riera, ¿no? Esa parte importante, ¿también cree que usted es fundamental para esa consolidación de este equipo? Sí, sí, yo creo que las muchachas están pasando por un buen momento, Yanina, Madeline Johnson, Erika Gracia, en sí, en general todas las chicas están pasando por un buen momento y yo creo que eso es bueno, eso es bueno, este equipo en sí está enfocado por conseguir cosas grandes y el enfoque no es de una sola jugadora, sino de todas. Claro que sí, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos regalado unos minutos para esta entrevista, ha sido un gusto para nosotros tenerla aquí. Y bueno, también último, que le deje un saludo a la gente de Pasión desde las gradas y a todos los que siguen a Deportivo Cuenca. Sí, un saludo a Pasión desde las gradas por el apoyo, por el respaldo, por el seguimiento que han tenido con nosotros, no solamente acá dentro de esta Copa Libertadores, sino también dentro de la liguilla que terminamos, ¿no? Y a la gente que acuda al estadio a respaldar, a apoyar, que son un aliento muy importante para nosotros y nos va a servir de mucha motivación para sacar los resultados positivos. Profe, antes de finalizar, me quedó una pequeña duda en el grupo. Como dijo que Tatiana tiene una buena unión, ¿quién es la más molestosa del grupo? Yo creo que es usted, ¿o no? No, no, yo no. Tatiana Megana, Mayerly y Rodríguez son cargosas, la propia Madeline Riera son cargosas. En sí todas tienen, pero Tatiana, Mayerly y Madeline son las más cargosas. Bueno, yo un poco que me les cargo, pero suave. Bueno, profe, ha sido un gusto para nosotros y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos.